Tengo suerte de seguir vivo. Me atacaron unos muertos vestidos como soldados. Ya los he visto. ¿Cómo has llegado aquí? Buscando el ejército perdido de Cambises. Una vieja leyenda. Desaparecidos en una tormenta de arena. Creo que portaban mucho oro. Me acerqué y vi la luz dorada. Al fin pensé. Los dioses quieren que encuentre ese tesoro perdido. ¿Aventurero o ladrón de tumbas? Hago lo que puedo. Al entrar vi muchos cuerpos muertos hace siglos. Y tras ellos algo brillante. Al cogerlo empecé a escuchar ruidos. Lo estaba cargando en el camello. Cuando me atacaron esos soldados. El camello escapó corriendo. Vamos. Quiero ponerte a salvo. No. Encuentra mi camello. Y trae de vuelta el objeto. Es lo que devolvió a la vida al ejército perdido. Descubriré qué ocurrió. Quédate aquí. El camello. ¿Qué le están haciendo? Pobre animal. Se acabó. Están poseídos. ¡Toma! 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 Lo llevaré a su sitio. Y acabaré con esto. ¡He traído el objeto! ¿Dónde ha ido? Detrás tiene que haber algo. Te pondré donde te corresponde. ¡Aún más espectroso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde estoy? ¡Ah! ¡Por fin despiertas! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? el desierto. ¿Y el aventurero? ¿Y el objeto? ¿Sólo estabas tú? Hablabas del ejército perdido. Luché con soldados resucitados de la Duat. Recemos porque sólo fuese un golpe de calor. Los rumores de Tebas asustan a todos. Osiris no lo permita. Gracias por ver el video.